Pero quiero comenzar con la hija del dueño de Katanas, Marco Cámara. Su hija Noemí Cámara está con nosotros de inicio en esta entrevista. Noemí, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Joe. Muchas gracias por la entrevista y por el espacio que nos das. Y también saludar a toda tu audiencia. Noemí, no puedo escapar a una pregunta que es además profunda y que tiene que ver incluso con la relación de sangre. ¿Cómo es posible, se pregunta y se preguntó a mucha gente cuando explotó este tema del Katanas, que la hija denuncia al padre? Cuéntanos un poquito, quizás de una respuesta para quienes se hacen esa pregunta. Bueno, creo que es la respuesta más difícil de responder, incluso para mí dentro de este proceso, porque si bien Marco Cámara es mi papá, como tú bien lo dices, dentro de mi concepción como persona, como mujer, como Noemí Cámara, que soy yo, persona independiente, fuera de quien sea o no mi familia, no podía concebir ver ese tipo de sufrimiento, ese tipo de maltrato y ese tipo de actos sin hacer nada. En algún momento, la mayoría y la mayor parte de la sociedad me ha condenado, ha dicho que, y me decían incluso en la calle al salir de las audiencias, que soy una mala hija, incluso que Dios me va a castigar por lo que estoy haciendo, que si bien yo soy católica, la verdad, creo mucho en Dios, me decían que uno tiene que honrar a sus padres, que por más que sean lo que sean, uno no puede ir en contra de ellos, pero creo que también hay un límite para este tipo de cosas, ¿no? Que si bien yo, tal vez no he sido la mejor hija del mundo, ni tal vez soy la mejor persona, ni tengo moral para decir muchas cosas, porque a lo largo de mi vida sé que he cometido errores, pero hay cosas que son inaceptables, ¿no? Y el hecho de que yo tenga que haber salido a denunciar todas estas irregularidades y todos estos delitos, es porque nadie hizo nunca nada, porque las autoridades que tenían que haber tomado cartas en el asunto, cuando yo fui con mi montón de pruebas, yo andaba por aquí y por allá, con mi cuaderno, con mis tres cuerpos, con mis fotocopias por todo el lado, y nadie me hizo caso. Ni en la alcaldía, ni en el Ministerio del Gobierno, al inicio nadie me hizo caso, y nadie me ayudó, y nadie quiso prestar ayuda. Noemi, tú estabas dentro de todo esto que vivían estas mujeres durante mucho tiempo en el Katanas, lo que se ha venido a denunciar. Me imagino que ha debido ser difícil para ti, ¿no? ¿Hablaste alguna vez con tu padre y le dijiste, papá, no puedes hacer esa clase de cosas? ¿Hubo alguna charla así, íntima, padre, hija, por lo que tú pensabas, y le decías a él, por ejemplo, hubo alguna vez algo así, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y no solamente una vez, sino varias veces, ¿no? Y, lastimosamente, en la concepción de Marco Cámara, él lo que buscaba era normalizar este tipo de actos dentro de nuestro núcleo familiar, ¿no? O sea, que por el hecho de que él tenga ese tipo de negocios, por el hecho de que él sea el proveedor de la familia, por el hecho de que él sea papá, estos actos eran normales, o lo que él hacía estaba bien. Y en reiteradas oportunidades, obviamente hemos chocado por este tipo de cosas, y al final ya la situación era insostenible, porque, te digo personalmente, psicológicamente para mí ha sido bastante difícil, y él lo sigue siendo. Pero, bueno, en mi concepción y en mí estaba que se tenía que poner un alto a este tipo de actitudes. Ok, Noemí, voy a pedirte un par de minutos. Estoy con Paola Barriga, tu abogada. Doctora, buenos días. La sentencia está clara, son 15 años para Marco Cámara, otros años para gente que actuó junto al ex dueño de Katanas y demás. Pero yo quiero volver a preguntar esto. Esta mañana lo charlamos un poquito, pero quiero volver a que esta historia la escuche el país también a través de Fides. Al final, después de toda esta investigación, ¿cómo quedó la historia? ¿Qué pasaba en Katanas? ¿Qué pasó en Katanas, que lleva ahora a la condena de quien era dueño? Usted cuéntenos la historia, doctora Barriga, por favor, en este par de minutos. Adelante. Buenos días, John. Muchas gracias por este seguimiento durante todos estos años y por este espacio. Efectivamente, hemos podido establecer, gracias a la denuncia de Noemí Cámara, de que dentro de este centro se perpetraban varios delitos. Y es así que en el primer allanamiento se encuentran varios celulares, se encuentran más de 300 cédulas de identidad, pasaportes, carpetas de migración originales. Imagínate cómo podría ser de que alguien pueda llevar una carpeta del Ministerio de Gobierno original con todas las observaciones y con todas las denuncias que tenía este lenocinio y todo el movimiento que tenía Marco Cámara. Hemos solicitado, todo ha sido vía conducto regular, tomando en cuenta de que el director de la investigación es la fiscalía. Hemos ido solicitando con requerimientos todas las denuncias que tenía Noemí, todos los datos que ella nos daba, íbamos solicitando mediante requerimientos. Y es así que el día de ayer hemos podido demostrar con 52 pruebas absolutamente objetivas de que efectivamente en este caso cuando hablamos de Katanas, no solamente nos referimos a Katanas. Marco Cámara, dentro de esta investigación, se ha podido develar de que él tenía seis lenocinios, tres acá en la ciudad de La Paz y tres en la ciudad de Santa Cruz. Estos lenocinios obviamente funcionaban gracias a que se utilizaba a estas jovencitas. Hemos tenido relatos desgarradores. Este es un caso que me marcó dentro de los 22 años de la abogacía porque no podía entender cuando Noemí me contaba que existían estas aberraciones y luego cuando escuchábamos a estas jovencitas declarar los vecinos de Llojeta, John, cuando nos vinieron a visitar y decían, a nosotros nos tocaban la puerta a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana, jovencitas desnudas, y nos decían, sáquenos fotos para que mi papá nos vea, para que mi papá sepa que estoy aquí. Son relatos muy dolorosos de vidas destruidas que lamentablemente a su corta edad, 17, 18 años, las traían hasta acá, hasta Bolivia. Una vez que ellas pasaban de moda en esos lugares, las vendían a otros lenocinios. Entonces, hemos podido advertir que ese delito de trata, la forma esclavizadora que se tenía en contra de ellas, las torturas, las violaciones, no nos olvidemos que ellas han declarado perfectamente, señalando de que ellas sabían, cuando ellas llegaban, Marco Cámara tenía que violarlas primero y al lastimarlas tanto, dice que las tenían que internar, las internaban en una clínica del cuñado de Marco Cámara. Todos esos datos que realmente han hecho parte de esta investigación, han podido develar que efectivamente todo lo que decía Noemí en su momento era verdad. Estas 52 pruebas que ayer hemos demostrado, efectivamente han demostrado con absoluta claridad la documentación de estos lenocinios, la existencia de los mismos, se han realizado los allanamientos a todos los locales, se ha podido establecer también cómo ellas eran torturadas al momento que el campana que nosotros llamamos, el chofer de la guardia municipal, llamaba para decir que iban a llegar con una batida, entonces el administrador las ocultaba en esas paredes falsas. Muchas de ellas querían decir su verdad, querían que las vean, pero eran golpeadas, eran torturadas para meterlas dentro de estas paredes falsas. Han vivido momentos de terror y cuando nosotros avanzábamos con el proceso, demostrando además todo lo que acontecía acá adentro, muchas de ellas se comunicaban con nosotros para contarnos su verdad, obviamente muy aterradas porque ellas siempre tuvieron el temor de seguir asistiendo o de poder ser parte de esta demanda porque obviamente su vida corría en juego, pero todos estos elementos, gracias a Dios y gracias a la valentía de la hija, porque lamentablemente ningún funcionario público hizo su trabajo, imagínense ellos tres policías de alto rango porque al final los dos policías que lo acompañaban, que están ahora en Palma Sola, se convierten en administradores del plenocinio más grande en Santa Cruz, se convierten fuera de ser amigos, íntimos, imagínense cuando una persona llega a un país, cuando uno ve a un policía, es signo de seguridad, nadie va a creer de que ese policía esté metido en un hecho como este, Marco Cámara se presentaba en el aeropuerto con sus dos policías uniformados, las recibían a las jovencitas, cuando ellas dejaban sus pasaportes en el ingreso, esos policías recogían de la otra puerta los pasaportes, ya las tenían amarradas, ellas llegaban, las subían a una vagoneta en media autopsia, señalaron de que paraban, les ponían una venda en los ojos, les decían que iban a llegar a un lugar que era una sorpresa, pero empezaba el terror, y la película de novela, como decía ayer Marco Cámara, de verdad que este terror, este momento doloroso para cada una de esas vidas, entendemos y como fue la voz también de Noemí el día de ayer en la audiencia, me siento libre por haber denunciado. Me ha dejado quieto con este relato, doctora Paola Barriga, Noemí, Noemí, trata tráfico por todo lo que nos ha descrito, no necesitamos que repitamos esta historia, lo que nos dijo ya la doctora Paola Barriga, pero esto no termina con Katanas, ¿no? No, es un trabajo que, bueno, ya le compete a la Fiscalía, a los órganos competentes, y bueno, yo creo que es el primer paso para decirle a Bolivia, y a nivel internacional también, que en Bolivia condenamos la trata y tráfico de personas, y que no vamos a permitirle, que no estamos de acuerdo, es un delito tan grave que destruye tantas vidas, que realmente tiene que ser escuchado por las autoridades competentes. ¿Te has comunicado con estas mujeres? ¿Qué te han dicho? Bueno, a lo largo de estos seis años, porque el juicio ha durado seis largos y tediosos años, hemos tenido contacto con varias de ellas, como le refirió la doctora Barriga, algunas de ellas han dado su dolorosa declaración en cámara GESEL, y a lo largo de este tiempo, pues bueno, hubieron muchas con las que no pudimos volver a tener contacto, algunas con las que sí, y otras personas de las que nunca supimos nada tampoco. Noemi, me siento libre, ¿qué significa eso que dijiste en el juicio? Perdón, pero es como que estos años ha sido algo que he ido arrastrando, y algo que me ha acompañado, y de lo que no me podía librar, pero creo que he cumplido mi objetivo, y ya que cada quien cargue con sus culpas, y que cada quien cargue con todo lo que hizo, y bueno, yo tengo que seguir adelante con mi vida, y durante estos seis años le he dedicado yo día y noche a este proceso, se ha llevado la mitad de mi vida durante este tiempo, así que nada, a partir de ahora seguir adelante, y intentar reconstruirme a mí como a mi, sanar muchas cosas que todavía tengo que sanar, y continuar adelante con mi vida, a eso se refería. Gracias Noemi por esta entrevista, te mando un abrazo. Doctor, al final simplemente para complementar, las otras sentencias, a la gente que acompañó a Marcos Cámara, por favor. En este caso sí se hizo historia, esta sentencia es histórica, y siento un precedente en nuestro país, tratando de tres policías sentenciados, dos de ellos se acogieron a un procedimiento abreviado, señalando de que ellos se dedicaban tan solo, ir a cobrar a la Cámara de Diputados, de senadores, que eran en ese saco, yo por los servicios que prestaba Catana, que ellos iban a cobrar, eso está en el acta, y así fue que con nombre y apellido señalaron, cuál era el movimiento que tenían. Tres policías sentenciados, Marco Cámara, el administrador de Catana, dos funcionarios de la alcaldía, otro que falleció el año pasado con COVID, y bueno, las otras dos que la esposa de Marco Cámara, que está buscada en el Brasil por tráfico de órganos, y entendemos que acá en la ciudad de La Paz estudia medicina, y hasta el día de hoy no puede ser capturada. De igual manera, la hermana de Marco Cámara, Sandra Cámara, que en realidad serían las dos que quedaron exentas de esta sentencia, pero de las diez personas con las que ingresamos a esta acusación, ya prácticamente siete han sido condenadas, y para nosotros entendemos que se hizo justicia, y lo sentimos así. ¿Cómo era esto de la Cámara de Diputados, doctora? Catana prestaba servicios con las jovencitas que traían del Paraguay, de Chile, del Brasil, de Venezuela, de Cuba, para llevar a estas autoridades. Indignante, John, imagínate que encontramos dentro de Catana credenciales de Marco Cámara, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, que digan no si un ciudadano de a pie puede siquiera acercarse a la puerta, pero personas que delinquen, personas que ahora hemos demostrado y hemos probado su actividad, sí tenían credenciales de ingreso. Y los policías que están ahora guardando reclusión en Palma Sola, señalaron de que ellos acá en La Paz, cuando se encontraban al resguardo de la vida de Marco Cámara, ellos se dedicaban tan solo a ir a realizar cobros por los servicios de las jovencitas. Y que tan solo se entrevistaban con Inés de Chacoya, quien era la que pagaba los servicios que ellos entregaban con esas jovencitas. Obviamente a las altas autoridades de nuestro país. Si esta investigación definitivamente hubiese estado comprometida desde el inicio, si hubiésemos ingresado de fondo, de verdad que teníamos tantas personas en la lista y eso fue el reclamo de algunos abogados el día de ayer en el juicio de Jain. ¿Por qué no están esas otras personas dentro de este proceso? Pues porque la fiscalía no encontraba mayores elementos hasta ese momento, cuando ya teníamos que ingresar a la acusación. Pero, en definitiva, se han establecido varios nombres, incluyendo al exalcalde. Definitivamente hemos tenido varios elementos que no han podido ser introducidos dentro de este juicio porque no querían que se politice, pero si estamos hablando de que se ha generado un delito, tenía que haber sido sancionado, pero bueno... Doctora, tengo que preguntarle esto. Para aclarar simplemente, Nemesia Achacoyo era la que pagaba los servicios de prostitución a miembros de la Cámara de Diputados? Exactamente. Con nombre y apellido y lo tengo grabado en el acta que cursa en el tribunal. ¿Y qué pasa con Luis Revilla? Luis Revilla coadyuvaba a que Catanas tenga su licencia de funcionamiento. Algunas jovencitas que no quisieron hacer pública su declaración señalaban que obviamente él asistía y no al local Catanas, sino a la casa donde ellas estaban secuestradas. Ellos conocían todo este movimiento. ¿Cómo puede ser, John, que en una circunstancia en la cual se le quita la licencia de funcionamiento definitivamente y que medía cualquier persona que conoce cualquier rubro comercial, cuando se le otorga ya una licencia definitiva de clausura, es imposible que ese lugar pueda seguir funcionando. y hubo una menor de 14 años que salió a denunciar que era víctima de trata y todo lo que acontecía al interior de Catanas. Pero llama la atención que teníamos una mala fiscal en el inicio de este proceso, Mónica de la Riva, que destruyó esas pruebas. Imagínense cómo una menor de 14 años que sale y denuncia y cuenta todo lo que pasaba, se le rechaza el caso. Era una niña que no podía contratar abogados, que no iba a seguir un proceso, pero el Ministerio Público tenía la obligación de hacer un seguimiento y hacer un proceso de oficio. Lamentablemente se cierra el caso y gracias a esta denuncia es que se le otorga la licencia de clausura. Si esa niña cuando contó su verdad hubiese sido escuchada, no hubiese necesitado que Noemí sea quien denuncie a su padre, hubiesen sido las autoridades quienes descubran toda esta violación, pero nadie lo hacía. Después de esa clausura, justamente uno de estos funcionarios de la alcaldía, Jaime Mendoza, que ahora está acusado, está sentenciado a 10 años de cárcel en San Pedro a raíz de este daño, es que él, gracias al favoritismo que tenían, obviamente, desde la alcaldía, es que le otorgan una licencia de funcionamiento nuevamente. En abril de 2016, cuando nosotros ingresamos con el allanamiento, se puede evidenciar que Catanas funcionaba un año sin licencia. Y si nosotros vemos lo que ocurre con esos comercios, por ejemplo, por el cementerio, por algunos lugares, gente humilde que apenas logra abrir un restaurante, un local, si tiene un día que no tenga licencia, les clausuran y les quitan todas sus bebidas y les quitan todo lo que tienen. Pero en este caso, Catanas funcionaba un año sin licencia y cuando reclamamos ese día por la prensa de que ocurría esta falencia, al día siguiente le mandaron una licencia hasta el 2020. Es por eso que decidimos hacer el tema de la demolición, porque nunca iba a parar y seguían ellos funcionando al interior mientras nosotros estábamos en las audiencias. Así es que ese fue el motivo y el detonante también para que se... Doctora Paula Barriga, esto que usted está diciendo es realmente grave. Vuelvo al tema de Nemesia Chacolio que pagaba los servicios sexuales de legisladores. ¿Cómo se prueba esto según usted ha denunciado? Bueno, tenemos una declaración pública ante un tribunal de dos funcionarios policiales que han establecido con absoluta claridad cuál era la actividad que les tenía. Y es gracias a esa declaración que nosotros hemos tomado a conocimiento del por qué Marco Cámara tenía credenciales de la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, sí podemos evidenciar que existían altas autoridades que conocían perfectamente de este tráfico, de la trata que acontecía dentro de Catana. Efectivamente, no todos los hechos se cometían dentro de Catana, pero sí se vendían a estas jovencitas a estas altas autoridades y esto no puede ser tapado con un dedo. Yo tengo el acta en la cual ellos han declarado públicamente ante un tribunal estableciendo a quiénes iban a realizar los cobros por el servicio de estas menores de edad que eran vendidas como objeto. Gracias, doctora Paula Barriga. Su declaración está copiada, registrada acá en Fides. Un abrazo para usted, que tenga un buen día. Para Noemí Cámara también, muchísimas gracias. Tengo que ir a la pausa en Fides. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.